Hola, soy Miguel Barberi, tengo 24 años, soy de Capital Federal, inicié mi carrera en Defensor de Belgrano, desde Inferiores de Novena, ahí debuté, estuve 5 años jugando en la primera B y un año en primera C y después tuve la suerte de que Racing se fije en mí, de que me compre, al año de haber estado a préstamo, haber jugado 2 años y medio y bueno, ahora tengo la posibilidad de venir a Central y poder jugar en este club. Soy un central que a la vista por ahí no soy tan alto, pero bueno, tengo un buen juego aéreo, la verdad que haber jugado en la B metropolitana hizo que haga remañas y roce, así que en el choque y en la fricción, la verdad que tengo un poco de experiencia por el estilo de juego que había en esa categoría. Central conocía lo que vi por la tele, lo que siempre se puede ver en los partidos y todo y bueno, reforcé esa idea con los muchachos que jugaron y tuve como compañeros y con el chacho lo que me pudo decir este club, así que vengo con una imagen, la verdad que bastante alta, la gente, lo seguidora que es y bueno, también a nivel institucional, me dijeron que es uno de los mejores del argentino. Las expectativas que tengo, la verdad que es poder aportarle al equipo todo lo que puedo dar, acoplarme rápido a la idea del técnico y bueno, obviamente hacer un campeonato muy bueno para poder entrar a copas y bueno, seguir con la idea de pelear el campeonato y poder lograr los objetivos que el grupo se plantee. Gracias. 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 Gracias.